Amigo mototaxista, ¿qué esperas para formalizarte? La empresa de Mototaxis El Ángel te da esta oportunidad de dejar la informalidad con tan solo 25 soles. Tramitamos tu permiso de circulación, requisitos, DNI, licencia de conducir, tarjeta de propiedad, SOAR. Conduce y trabaja por las calles de Tarapoto con todos tus papeles en regla y evítate problemas. Además, si adquieres tu SOAT en nuestra oficina, tu permiso de circulación te sale a tan solo 20 soles. Mototaxis El Ángel te brinda esta oportunidad.